...porque todos los aspectos que nos van a conocer más en el público, una identidad corporativa, por ejemplo, y va incluso la parte de comunicación, más en la identidad. Entonces, bueno, pues esa es la paradoja, ¿verdad? Cuando más necesitas posiblemente sea cuando tienes una restricción de recursos mayores para poderla acceder. Lo que sí que está claro es que cuando una entidad intermedia, que a lo de la mía, seguramente, como en la universidad, representan las entidades que apoyan el procedimiento, hablan con el emprendedor, visualizan su viabilidad empresarial, técnica, etc., obviamente la identificación de productos y diseños es una parte importante de la salud de la comunidad. Y al menos eso se habla con ellos, se incorporan, luego las realidades son que los que son, los que se producen, los que se producen, los que se producen, unos le dedican más a los que se producen, otros no. Hay cosas que son desatralizadas, es decir, que tú antes de salir al mercado o quieras tener un nombre y quieras sacarlo con un diseño y no te excepciones ese ejercicio de que ese nombre o esa marca o eso está disponible y lo vas a poder utilizar, pues hay poco recurso, se los dedicas a eso y luego te enteras en el tiempo de tres meses que a mí te pone una carta y te dice que, oiga, no necesito este nombre y ya está registrado, que es una de las áreas. Bueno, entonces ese tipo de cosas, pasito a pasito, con los emprendedores intentando que vayan centrando al menos con sus disponibles todo lo que tú eres, y luego, bueno, pues con la etapa está en otra etapa, entonces efectivamente te deben, te deben, te deben hacer claro porque te lo deben hacer. ¿Dónde veo ahora que se me quedó el fuerte, no? Estás aquí desde el joven, con más grandes cosas, con más grandes tracas, seguramente, con los proyectos propios y hacia adelante? Pues el momento de estas primeras etapas está en colaborar, está en cooperar, está en hacer equipo, hacer equipo de una forma totalmente formal, es decir, metiendo que el promotor es dentro del proyecto, la forma más formal, pero está también la colaboración informal, o por ti mañana, o por ti, o si tú eres fuerte en diseño, y además quieres apostar, porque en el fondo el que triunfa un producto, el que tú te estás involucrando, para ti también es una forma de progresar, entonces ahí es donde veo que las ciudades también debemos de favorecer equipo de cuentos para que la gente entre ellos pueda colaborar, pueda cooperar, que también es una pasión de ahí, iniciar cooperaciones para aportar proyectos. No sé cuál es la visión, ¿cuál es la visión de la visión de la visión de la visión? A ver, yo, de acuerdo con lo que dice Cristina, y voy a hablar a David, que el objetivo de la visión como este, no sirve para poner el valor lo que hacéis, diseñadores, diseñadores gráficos, indesasiales, porque yo creo que esto que le dirás, que todo el empecedor un poco más, de una edad un poco mayor, yo creo que no lo valora, bueno, pues siempre tengo un primo insolentro, que es que no me lo tengo, 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 no, y encima le llevo un día con la edad de sitio, entonces yo creo que ponerse un valor conveniente es que eso es muy importante, desde la experiencia de la educación integradora, que yo le he dicho, porque estoy bien acordada del tema, nosotros tenemos varios proyectos, son de críos pequeños, el primario y la secundaria, también tiene que diseñar una marca, tiene que diseñar una campaña publicitaria, tiene que diseñar un prototipo de un producto industrial que favorezca la vida diaria, y no os podéis imaginar el valor que le dan a ese departamento de marca, a su logo, miran todos los logos que han pasado durante todos los años, los productos que no tienen nada que ver, los productos que se hacen, también hacemos un estudio de marketing, de qué productos se vendieron en los mercados, que luego hacemos en mayo, años anteriores están a copiarse, paqueten algo diferente, y luego de repente todo eso se pierde, o sea, toda esa importancia que ellos dan a la marca, a su valor, a su diseño, y que sea propio, y además, no sé si lo podemos registrar de alguna manera para que no los coquien, eso lleva un mundo, pero no sé si, qué paso de edad tenemos, y se nos pierde, ¿no? Y que por ahorrar ese dinero que no tenemos al inicio, pues recorrimos a esos familiares, etcétera. Por lo tanto, digo lo de Cristina, operar es una manera muy importante, quizá, o por ti mañana por mí, de ponerlos en valor, y por supuesto estos eventos, y que desde las entidades, yo creo que estamos dispuestas, ¿no?, a poderos ayudar en lo que sea, y supongo que en el C, igual que en Marlarón, pues cada vez que hay un emprendedor, se le dice la importancia que tiene la marca, el diseño, el que sea llamativo, o en realidad es como se ponen, y se ven en el mercado, pues bueno, yo creo que nos apoyamos de la manera que podemos, pero que también tenéis que ser vosotros, en días de cooperación, en momentos de este tipo, los que os pongáis a valor, y otra cosa muy importante, los que sepáis comunicar a los empresarios, entidades, empresas, la importancia de la marca, o sea, la comunicación vuestra, de que es muy importante, y vosotros os presentáis, es que esto es importante, por esto, por esto, por esto, por esto, por esto, ¿no?, porque entonces a esa gente que no les suena, le empieza a suena un poco. Hablando un poco más de los recursos, de la dificultad que tienen los emprendedores, a la hora de empezar, con un puesto cero, cuando se opinan mucho de apaños, de primos, o de Canva, o de Pixabay, etcétera, 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 es decir, programas apoditos de internet, que podemos utilizar cualquiera que no tenga idea de diseño, y para hacer apaños, sobre todo, me interesa la parte de la gente, que hay a veces que ya ha tenido extensión de obra, y de empresa, ya no están para los diseñadores, porque supongo que tendrán su propia visión del asunto, existe una pregunta, que no sé si tiene respuesta, que es, ¿qué hace un emprendedor que no tiene recursos, para profesionalizar esta idea, convertirla en un negocio, un modelo de negocio, que pueda dejar al cliente, dar una mínima imagen, de calidad, de eficacia, de fiabilidad, estás mirando también, porque soy la pobre, ¿no? Habría que sacar las cuentas, a ver, a ver, a ver, a ver, primero quiero decir una cosa, con respecto a lo que dijiste antes, cuán importante es el tema del diseño, para sacar un negocio adelante, yo no sé si es por de formación profesional, pero considero que, todo en esta vida es diseño, todo, probablemente cualquier persona de otro ámbito, piensa que se puede extrapolar cualquier campo a su profesión, seguro, el que trabaja en la salud, piensa que toda nuestra vida se basa en la salud, y así, con cualquier profesión, pero, lo que está claro es que cualquier objeto, cualquier cosa, nos entra por los ojos, cuando escojas una pareja, por donde primero te entras por los ojos, o sea, estás mirando el diseño de tu pareja, luego, la conoces por dentro, y decides, es verdad, y decides si realmente, el producto es bueno, pero el producto por donde entra, por los ojos, entonces, eso que es diseño, vale, entonces, bajo mi manera de ver las cosas, el diseño es imprescindible para todo, luego, en cuanto a los recursos, a ver, cada uno tiene su propia visión, de cómo se quiere organizar, de cómo quiere sacarse un negocio adelante, yo antes de lanzarme a la aventura, leí mucho, leí muchos casos de éxito, de personas de éxito mundial, y entonces empecé a analizar, y dije, a estas personas que tienen en común unas con otras cosas, el denominado común, y me di cuenta, de que un factor muy importante, era el de no gastar lo que no tienes, entonces, yo he perdido esa base, y dije, vale, no puedo gastar lo que no tengo, ¿qué tengo? no tengo nada, no puedo gastar nada, bueno, algo poder gastar, en algún momento, entonces, me monté una estrategia de marketing, mi apropia, que fue crearme un blog, conseguir llegar al número X de seguidores, si yo veía que tenía bastantes seguidores, lanzar mi propio producto al mercado, aprovechando ese número de seguidores, tuve suerte, o por validez, o por lo que sea, tuve bastantes seguidores, en un año, pues ya casi llegué a 4.000 en Facebook, y dije, pues igual hay que empezar, ahora a generar beneficio, entonces, ¿qué hice? Una inversión muy pequeña, compré 60 euros de deshidra, 60, no me acuerdo lo que me costó, 200 euros, bueno, no me iba a arruinar tampoco, con lo que saqué de beneficio, compré 200 euros de guaja, estoy un poco de cuento a la vista, con lo que saqué de beneficio, compré 500, y así, hasta que ahora voy a hacer un tirado de mí, y luego ya, pues oye, una vez que ya vas consiguiendo tener un poco más de fondo monetario, pues ya puedes invertir un poco más en cosas, ¿cuál es el problema? Que te ves, que eres una sola persona, que compone la empresa entera, que eres tú, que lo mismo tienes, que diseñar, que fregar, que freír un huevo, que alicatar, y es que es así, y llevar las cuentas, y hacerlo todo, entonces, no puedes, como no tienes recursos, no puedes delegar, en personal especializado, para cada una de las tareas, que tienes que desempeñar, por tanto, te tienes que autoformar, un poquitín, en todas las partes, que componen tu empresa, claro, ¿esto qué hace? Relentiza el proceso de crecimiento, pero también, te va un poco, experimentando dentro del campo, y te va abriendo la mente, y te va haciendo un poco más, profesional, y a lo mejor yo, ahora no estoy entendiendo más en mí de profesional, pero por dentro lo soy, bueno, pues eso, yo sé que hay gente, que recurre a créditos bancarios, recurre a, a otro tipo de, de apoyo económico, pero personalmente, mi filosofía no es así, yo no gasto lo que no tengo, y así sé, que no me voy a empujar, el resto de la gente, no sé cómo lo hace, que si partes de una base técnica, que te da la posibilidad, de crear una marca buena, que por un diseño bueno por detrás, pero no sé, cómo haya podido ser, en su caso, también, me atrib, yo, yo no soy diseñadora, ya tengo la presentación, no soy diseñadora, yo desde el principio, estoy acordado con, con ella, pero, con Susana, pero, sí que, me valí, o sea, para crear la comunicación, o sea, porque mi experiencia es muy terrible, en empresas, siempre estoy trabajando, en empresas, siempre estoy trabajando, y luego me di cuenta, que me hubiera ganado una persona, que tenía, porque yo, todo ese potencial, y toda esa sabiduría, que tenían, esas pequeñas grandes, trasladaron a esas chiquitillas, al final, pues, esto, no, es que esto es un tema, que yo no he oído más de, hablarlo, entre comillas, en sidería, entonces, claro, yo estaba preocupada, preparada, los presentados, y todos, pierden muchísimo tiempo, y luego, al final, es como, oye, mira tanto, que te ha ofrecido, es mucho más fácil, entonces, por esa parte, creo que perdí tiempo, en prepararlo, todo, o sea, en proyectos, en desarrollarlo, bueno, pues esto es una justificación, porque ahora te estoy acostumbrada, siempre a justificar, en el de todo, entonces, por lo mejor, me encuentro a Ode, es que esa parte, perdí tiempo en esa parte, porque tampoco está necesaria, a menos que si trabajan muchos de los grandes, en los monos en mi casa, por poder ser una sociedad social, teniendo un poco el tema de la responsabilidad social, y hacemos todo tipo de comunicación, y, por otra parte, sí que yo conté con, con un dinero detrás, con unos fondos, que sí que veían necesarios, para hacer cualquier, cualquier proyecto, y luego también, lo que acababa antes, tiene que ver el tema de colaboración, o sea, de lo básico. ¿Y cómo construiste tú, un rato que no tiene el de diseño, de lobo, de lobo, de lobo, de lobo, siempre trabaja en comunicación, siempre trabaja al lado de mi diseñador, y la idea era que yo construyo algo, porque quiero transmitir, esto que quiero contar y explicar, y yo creo que cualquier proyecto, cualquier, no sé, cualquier proyecto, cualquier, cualquier, cualquier evento, tienes que, tienes que, tienes que tener claro, lo que quieres transmitir, cómo lo quieres transmitir, y justificarlo, y al final, cualquier proyecto, por lo menos, en mi experiencia, es que cualquier proyecto, sea como sea, con una justificación, es exitoso. Quizás, viendo un poco más, por la parte de recursos, a la hora de empezar a entender, dentro del sector de diseño, en principio, desde la parte igual, de las entidades intermediarias, que he dicho, a la comunidad de los emprendedores, ¿qué tipo, dentro del sector de diseño, si hay unas necesidades específicas, que veáis, de emprendedores, que estén adaptando, casos concretos de diseño, ¿veis algún tipo de necesidades, específicas del sector, a la hora de aprender? Hay una necesidad básica, y forma parte de las decisiones, que cualquiera de vosotros, como un propiedad, estuviese tomando, si, en un momento dado, de decir, la empresa. Hay perspectivas de empresa, es decir, hay un, evidentemente, como Luzana, me lo sé, últimamente, es decir, mi modelo de empresa, es este, mi modelo de empresa, es no gasto lo que no tengo, y muy poquito a poquito, hasta eso, hay dos modelos de diseñadores, que dicen, bueno, pues yo quiero acelerar, un poco, ese proceso, voy a intentar, algunos de vosotros, o vuestros padres, o, en fin, se habrán hipotecado, ¿verdad?, pensando que, a largo plazo, pues esa deuda, puede ir bajando, y con un momento, en el que esa deuda, desaparece, esa es la mentalidad, que tienen algunos de los empresarios, voy a hacer una pequeña inversión, pequeña o grande, en función, de las ganas que tenga, de acelerar el proceso, voy a intentar capturar, alguna de vosotros, voy a intentar capturar, la parte comercial, porque ya sabéis, que al final, hay que montar los cargos, pero ya el mercado, yo me voy a encargar, de la parte creativa, que es lo que me gusta, voy a hacer, un pequeño esfuerzo, o contratar a un gestor, pues para que esos números, que yo ni les voy a hacer, ni los voy a hacer bien, los lleven, o sea, obviamente, todo el emprendimiento, basado en la parte creativa, depende más de la mentalidad, de los recursos, que se quiera dirigir, o lo que se quiera autoformar, para ir cubriendo sus esfuerzos, y eso es importante, necesidades de financiación, vamos a decir, claro, por supuesto, como la mayoría, hay unas ciertas especialidades, en que el tema sea creativo, es decir, uno parece que presupone, que el que tiene la mentalidad creativa, pues no le va a aparecer, en un momento dado, en un plazo de los números, en un plazo de negocio, etcétera, bueno, pues eso puede pasar, puede no pasar, hay gente que descubre en el proceso, que esa parte también le gusta, y en un momento dado, teníamos a veces, en un periodo, y decían, oye, me llaman, porque no funciona una tesis, no sé, y a mí que me cuenta, yo ya estoy en otra historia, yo hablo de eso, que se lo pasan a un compañero, así que eso puede pasar, le puede pasar a alguien, y las necesidades, pues efectivamente, pueden ir desde, quieren profesionalizarse, con un local, que a veces, pues si lo vas a hacer, una parte creativa, pues decidir, que estas veces, por estar en un local urbano, a visión, o pues escoger un local, más alojado del centro, porque aquí ya, hasta los clientes, van a llegar de otra manera, por ese tipo de actividades, así que, necesidades, pues efectivamente, las comunes, que puede hacer, sobre todo, van vinculadas, a la aproximación, que tenga el creativo, sobre el tema, a lo multidisciplinar, que quiera ser o no, o a las ganas, en la presa que tenga, de acelerar esos proyectos, ¿vale? Obviamente, si no hablamos de mucho dinero, los mecanismos, pues a veces, ahora ya estamos en una situación, de crédito, en la que, pues los bancos, ya tienen una cierta alegría, digamos, en la idea del cliente, pero bueno, están siendo, así, pues quieren capturar, a todos los jóvenes, porque saben que son, porque son los clientes del futuro, Entonces, ya no es una etapa, en la que, como estos últimos años, la restricción del crédito privado, era importante, y al final, pues todas las sociedades públicas, en lo que nos conoce, porque, por su disminución de fondos, también, hay microcréditos, hay créditos en buenas condiciones, si el proyecto es más amplio, necesita más necesidades de inversión, pues desde el par, pues, en los tristes años, pero, ojo, es que es una estrategia muy personalizada, el trabajo, es muy difícil capturar, en los años que se promuevan, y también, tenéis el crowdfunding, abierto, obviamente, el crowdfunding, muy, tuvo que cogerlo en ese momento, en el que, verdad, es un dado, ahora mismo, por los portales más conocidos, que están sobresaturados de información, por lo cual, necesitáis una campaña, dentro de vuestra campaña, para que eso sea más adelante, pero bueno, al final, con una perspectiva clara de negocio, y un valor añadido, interesante, que sepáis comunicar, yo pienso que existen posibilidades, de acceder a esa conversación, si es el modelo que es mejor, y es otro, pues, y también, también, y también, y también, y también, y también, me gustaría decir una cosa, a ver, quizá desde, bueno, no sé si desde Mónica, o desde Barnalón, en Tidá, y quizá, va a ser el patito feo de esta mesa, porque sois todos creativos, comunicáis, creáis imagen, diseño, y a veces, cuando nosotros tenemos, emprendedores, tan creativos como vosotros, yo siempre les decía, ahora ya no estoy en semillas de proyectos, pero les decía esa frase, de aunque el mono se vista de seda, no se queda, porque los creativos, tenéis tanto ímpetu en lanzar, vuestras campañas en mercado, vuestros productos, y verdaderamente, os enamoráis de los productos, es más fácil enamorarse, de un producto creativo, que enamorarse de, no sé, un ladrillo, sí, un ladrillo, bueno, a lo mejor ladrillo, bueno, ya no, más especial, pero bueno, entonces, yo creo que, no, un poco lo que decía Cristina, cada uno elegís vuestro producto de empresa, o vuestra manera de empresa, pero hay que trabajar mucho todo lo que hay detrás, o sea, no hay que decir, bueno, según me da, no, pero ya voy a ir apañando según me da, sino que tenéis que tener unas expectativas de futuro, porque estáis creando una empresa para el futuro, ver, es decir, cómo vais a crecer, con qué medios vais a contar, en qué os vais a basar, por supuesto, hacer un estudio económico, es muy importante, no, a lo mejor mi idea económica también, aquí me hace de patito feo, ¿no?, pero el tener una imagen brutal, un producto brutal, yo sé que, no, no es, vamos, no asegura el éxito, favorece, pero no asegura, ¿no?, yo leía en, en la empresa de Roberto, y también un poco lo que nos dijo, que la ayuda a empresas que están un poco estancadas, ¿no?, y a veces pasa, ¿no?, que viene una empresa que está mal, y dice, pero ahora tengo un diseñador, que me va a hacer una campaña de marketing brutal, vale, bien, pero lo que hay detrás de la empresa, está bien estudiado, o sea, que no porque tengáis, esa, es que los creativos sois un va aparte, ¿no?, no veis obstáculos en nada, o sea, tiráis allí por una pared, porque tenéis imágenes fantásticas, ideas fantásticas, ¿no?, pero vivimos en esta tierra, en la que hay que pagar los, los alquileres, en la que hay que pagar los papeles, los ordenadores, los prototipos, lo que hacemos, etc., entonces yo también os recomiendo que nos, bueno, que miréis bien, 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 cuál es vuestro producto de empresa, ¿no?, o sea, que no va a ser el proyecto, en ese principio. Un momento quería algo, ¿no?, ¿no?, si te voy a decir una cosita, un poco de gimnasia, matricina, a ver, ¿quiénes son los emprendedores de aquí?, pues a ver con quiénes hablamos, te levanten la mano, ¿quiénes son los emprendedores? No, digo al público, uno, tres, cinco, seis, siete, ¿aquí hay otro? Estupendo, fantástico. Ahora, ¿quiénes quieren ser emprendedores? Uno, dos, tres. O sea, tenemos, ¿perdona? Sí, 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 es una modalidad ahora de lo que siempre hemos ido en este país, que era un autólogo. Ahora, como no pongas una cosa en inglés, entonces, hay que vender más freelance, pero es autólogo, o self-employ, como dicen los británicos, o sea que tenemos por una parte como seis personas que son emprendedores, tres que quieren serlo, claramente, uno más, se ha sumado un segundo. Un emprendedor es para toda la vida. Pues sí, porque si no vas a tener que aplicar los principios de la innovación en tu vida, que es constantemente haciendo cosas nuevas, porque si no te vas a quedar, con lo cual vas a estar emprendiendo, sacas un producto nuevo al mercado, vas a volver a emprender, y bla, bla, bla. Y si tienes una empresa, te vas a tener otra, porque vas a tener una necesidad del mercado, con lo cual vas a volver a ser emprendedor, y bla, bla. Entonces la cuestión es que tenemos aquí por el medio como 10, hay como 40 personas, 10 han dicho que son, y los otros 30, ¿qué quieren ser? Somos empresa. ¿Trabajadores? Empresa. Estupendo. Estupendo. Me considero empresaria. Muy bien, entonces estás en el caso de emprendedor. Sí, ¿no? Bueno, es igual. Vamos a poner esa cosa. Me gustaría saber un poco las otras personas que están aquí, con qué motivaciones tienen que estar para estar aquí. Por ejemplo, aquí la gente joven, que veo aquí gente muy joven, está por aquí. ¿Qué pensáis sobre el tema del emprendimiento? Porque si no, os vamos a contar una cosa de mi propia experiencia, que está genial para mí, pero igual no sirve de mucho. ¿Qué queréis ser vosotros? Nosotros entraremos a los universitarios todos, y claro, la idea es acabar en una empresa, o crearla, o participar con ella en lo que podamos. Por ejemplo, aquí somos matemáticos, y una de las actividades, vamos, que más se abra la carrera es ir a una empresa y colaborar con ella. Muy bien. Me preocupaba el término acabar en una empresa. Eso no. Me preocupaba cuando lo decía, pero es una cuestión así interesante. Bueno, yo voy a tratar de reinar un poco toda la parte que ha habido por aquí, os voy a dar un poco de lo que ha supuesto para mí este ejercicio, que yo empecé siendo emprendedor con 21 años cuando acabé empresariales, y estaba claro que había estado en una escuela que era para empresariales, pero en el año 1987, ahora parece que las cosas están cambiando un poco, pero empecé en los 87, en los 90, claramente una persona cuando acababa en la empresa era para trabajar en un banco, para trabajar en una asesoría, era lo que había, no había otra cosa, menos el león, no sé aquí. Entonces claramente yo me cuestionaba, digo, pero que sí, pero que esto es para que estamos en una escuela de empresarios, una cosa como rara, no se favorecía esto del emprendedor. Yo decidí montar una empresa y tú monté una asesoría fiscal y contable en aquellos años y hablas como un vídeo, pero me aburrí, me aburrí por una cosa que es importante que es una cosa que tienes que tener sentido a tu vida. Si tu vida no tiene sentido, no te vas a creer aquello que creas y entonces no funciona. O sea, eso es lo más importante que tienes que tener dentro, tener que digas, esto no solamente sirve para mí y también sirve para vos demás. Esto es el punto número uno. Sobre el tema este de emprender desde la pobreza, que salió aquí antes, a mí es una cosa que realmente, o sea, me gusta, yo he empezado desde cero y ahora he empezado hace dos años, pero no empecé desde cero, empecé desde menos cinco porque me di una opción tremenda, perdí un montón de dinero, entonces ya lo empiezas desde cero, lo empiezas desde menos cinco que también es la manera de emprender. Pero con experiencia. Hombre, claro, podría haberme gastado un poco dinero en 30 másteres en Estados Unidos, pero me lo aprendí a hacer una hostia que al final es una manera de emprender. Es una manera de aprender también que se llama reemprender, que también forma parte del término de cuando coges un viaje te vas a volver a meter. Pero el término de la pobreza siempre pondré con la palabra pobreza y luego al final desde un ejercicio de humildad pienso y digo, coño, ¿qué es pobreza? ¿Nosotros somos pobres? No, nosotros no somos pobres. No, cierto. Cuidado con ese tema que es un tema muy curioso, que además en un libro que he leído el otro día que se llama Creando Innovadores que es de Tony Buffett es un tema en el que una ingeniera del MIG había creado una máquina muy interesante que era vamos a aprovechar los recursos que puede haber en países del tercer mundo desde el diseño para ver cómo hacemos esto centrado en las personas evidentemente porque se hace en el diseño de personas que esa es la única manera de tener innovación por otra parte. Entonces coge y dice bueno, recupero una bicicleta de esas que nadie usa en los pueblos, que daba, no sé qué, entonces le pongo un tambor de una lavadora entonces soy capaz de hacer con esa bicicleta y con la fuerza de mis pedales lo unió de tal manera que servía para separar el grano del maíz metías las mazorcas y entonces separaban el grano y entonces era fácil y te digo esto es fantástico para Tanzania. Entonces lo fueron a llevar a la Tanzania a un proyecto con un montón de dólares y luego se encontraron allí que es que las bicicletas no estaban tiradas, las bicicletas se usaban. O sea, las bicicletas no están tiradas como en Estados Unidos. Entonces tuve que coger ese proyecto volverlo a Estados Unidos un año después para darse cuenta de que era fácil que pudieran hacer un modelo colaborativo de un tambor unido a una bicicleta pero no a una bicicleta rosa sino a una bicicleta que puedes utilizar se cancha a la parte de atrás y con la fuerza de los pedales luego esa bicicleta se la podías dejar a otra tribu que estaba en el otro lado y tal. Esto es diseñado desde la pobreza. Esto sí es diseñado desde la pobreza. ¿Desde la pobreza o en la pobreza? Bueno, porque el emprendimiento al final no era para ellos que habían diseñado la máquina sino que esto lo dejaban para que luego se convirtiera en un modelo de negocio porque el modelo de negocio era que luego tú podías alquilar o transformar o cambiar. O sea que hay cosas que dices cuando uno desde un ejercicio de humildad cuando lo miras del centro dices o sea, soy pobre bueno, la verdad es que tengo pocos recursos pero la mayor parte o sea, estamos en casa de nuestros padres o vives con alguien o tal o no se quiere para qué. Y entonces ahora os voy a decir yo cómo se reemprende o como he visto yo desde mi manera de cómo hacer esto, ¿no? Yo sí que pedí financiación que estoy de acuerdo en la que hay financiación pero claramente la financiación que te van a dar es sí pero vete a tu padre que va a firmar. Esto es una de las partes que os quiero contar sí o sí. Ah, que tienes un proyecto fantástico dirás una de que venga y que firme entonces tienes dinero disponible. Si no, ya sabéis lo que tienes que hacer. Las tres enfes ¿eh? Family, Friends and Foods escoges cualquiera de ellos y no te ponen dinero que puede ser a través del crowdfunding fantástico. Nosotros hicimos una cosa que agradezco mucho a Mónica que entre los dos diseñamos esta idea que es coño, nosotros sabemos hacer cosas podemos ayudar a los demás he aprendido mucho en el camino me he dado cuenta de que la actitud es una parte súper importante me he dado cuenta de que hay una parte que estamos como muy equivocados que es que el producto que el producto que el producto que el producto que no en el centro del universo de una empresa está el cliente eso es es customer center sin cliente no hay nada por tanto te puedes dedicar mucho tiempo en pensar que voy a diseñar unos guantes para el mercado fantásticos como estos y le pongo marca y todo y tal y luego llego del mercado no tiene ningún guante y entonces perdió el tiempo cuando lo suyo es estar cerca de clientes y eso ¿cómo es estar cerca de clientes? oye ¿cómo estamos cerca de clientes? pues oye ¿por qué no hacemos eventos? que es una cosa así barata ¿eh? y ¿por qué no hacemos eventos? dice pero lo sea barata pero no es pesante esto es cierto porque estresa mucho o sea organizar esto estresa mucho muchísimo pero en realidad pasa una cosa si tú haces algo relacionado con aquello que a ti te gusta y que a ti te apasiona y eres capaz de o sea evidentemente sin una marca y sin un logotipo y sin una persona no lo puedes hacer pero bueno también puedes colaborar como se ha puesto aquí encima de la mesa oye tengo esta idea Mónica y Pablo en su momento me ayudaron con la parte de logotipo la parte de imagen la parte de redes sociales la parte de comunicar pero al final llegas un día en el que tienes 50 personas que están ahí contigo que están a tu lado para compartir con ellas lo que sea lo que a ti se te haya ocurrido porque te has invitado a un sitio a que hagan algo por lo menos hablar ¿eh? por lo menos hablar un poco el tema de colaboración que sí que me parece fundamental a la hora de desarrollar proyectos sí que me gustaría sacar el tema también pacito feo de que hay mucha gente que emprende porque apasiona porque deportiva porque tiene una posibilidad que quiere sacar de provecho pero no podemos significar el hecho de que hay un porcentaje significativo de gente que emprende con necesidad este tipo de perfiles que emprende con mucha prisa normalmente con una falta de aracos los que siguen en la pobreza y ese lujo de encontrar partners de encontrar colaboradores la mayoría de los perros no se da no estamos encontrando con ese tipo de situaciones entonces yo sí que desde el tratamiento de nuestra experiencia de Noviro Emprende en el Talud de la Riga sí que nos damos cuenta en que sobre todo dentro del sector creativo y diseño es un porcentaje también bastante grande dentro del Talud la mayor parte de gente tiene una capacidad técnica muy alta a nivel técnico son muy potentes pero a nivel empresarial hay una madurez que digamos no está verde todavía esto tiene que ver con que alguien viene con una idea muy potente pero piensa que con llevarla a mercado ya está también una frontera psicológica muy importante con la que nos enfrentamos a la hora de emprender en estos casos porque cuando no tienes tiempo tienes solo una idea pero tienes que de repente poner el prego vamos a hacer plan de movilidad vamos a ver si el plan légicamente el mercado va a responder a lo que tú crees que vas a poner en una anavesa es decir este tipo de contradicción que existe entre la falta de recursos falta de tiempo para encontrar colaboradores y necesidad de emprender cuando realmente tienes una capacidad técnica muy buena o una idea muy buena no sé qué opináis si sean de esto yo creo que emprender es fácil y yo en mi caso soy emprendedora porque quise ahora después de dos años no sé si a lo mejor estaría mucho trabajando por cuenta agénero propia y las ayudas estatales la ayuda es al contrario son todas trabas administrativas cada otro no me parece excesivo lo que estamos pagando porque el otro día hablaba con una chica lo que no puede ser es que no facture los 300 son los que tengo que pagar como autónomos entonces claro que hago voy a endeudarnos lo que hablábamos me voy a endeudarnos voy pidiendo dinero a mis padres entonces claro llega un momento luego no todo el mundo quiere facturar quiere pagar el IVA entonces claro los diseñadores hay proyectos en trabajos que no son que no son que no son una cuantía muy grande entonces claro entonces la gente se aprovecha para que no quiero no quiero el IVA es que no quiero la factura es que no quiero el IVA entonces claro entonces te vas metiendo si no si tú tienes facturas y en Hacienda detrás porque no estás facturando estás de alto como autónomo entonces al final te ves un lío que te explica te baja paso a autónomos sigo emprendiendo entonces claro yo creo que al final es un poco complicado y luego lo que decías del tema de de tener una madre detrás a lo mejor que es un buen proyecto no tienes un no tienes un madurado yo creo por ejemplo que es muy importante la experiencia aparte que todos los proyectos es muy importante la experiencia porque porque de haber trabajado para dos empresas es lo que te llevas es lo que puedes un poco reestructurar para crear tu propia empresa yo de esto Mónica si quieres me parece un poco interesante esto que habláis mucho de la experiencia o de la experiencia pero ¿qué pasa para que el emprendedor que tiene una experiencia que tiene una parte técnica muy consolidada por la universidad por lo que sea y luego entonces yo quiero enamorar una cosa que cargiste exactamente eran unos chicos que animaban a la gente a trabajar bajo el radar en el primer año y entonces todo eso a mí me ha hecho mucho pensar y es verdad o sea es fundamental intentar hacer pilotajes continuos para luego saber si realmente funciona y precisamente desde la no experiencia yo tengo una idea valiosa que es por ejemplo hacer un congreso que no funcionará entonces como en eso si me dijeron que los diseñadores han dicho que funcionan con los adaptos en el universo y yo creo que era el procedimiento con los cambios entonces me parece una cosa muy interesante desde este ¿cómo hago? pues hago prototipos uno, dos, tres, cuatro es verdad la técnica la tengo pero la experiencia no es así si, si hay un poco de control hay que intentar lo que probable es que la guía o parte bajo el radar me refiero no para el auto lo que pasa es que yo quiero lo que decías tú la gente que emprende por necesidad y dirigida por la necesidad no tiene tiempo no dedica su tiempo a prototipar ni eventos ni nada porque necesita emprender no sé yo no lo llamo no sé si se llama emprender necesita trabajar ya porque ellos lo hacen como un trabajo una necesidad es que esto es un peligro no, es que esto es un peligro no, es que esto es un peligro es un peligro no, sigue no, sigue, sigue a ver, yo quiero emprender quiero ser emprendedor y yo hay una cosa o sea, yo me estoy informando y demás y espero que la cosa salga adelante lo más aprendiendo y hay una cosa que siempre he tenido claro o sea, yo soy de los que piensan y además a mí una frase que he escuchado por ahí alguna vez y me encantó para montar una empresa o para montar un modelo de negocio hace falta dos personas John Lennon y el Capone uno que diga yo vengo aquí a hacer una cosa fantástica maravillosa voy a salvar el mundo y otro que digo bueno, y de hecho no se nos pasa pues o sea, yo creo que eventos como estos son importantes precisamente para encontrar a tu media naranja en el mundo empresarial y hacer ese tipo de contactos para poder llevar a cabo un proyecto conjunto que realmente sí salga adelante también te he contestado que voy a levantar creo que sí sí tenemos por ahí también alguien que quiera hablar yo creo que como puedo decir todavía todo el mundo tiene razón pero estoy de acuerdo con la información que dice que hace falta experiencia dependiendo en qué sector vayas a entender en qué sector vayas a desenvolver básicamente en las áreas de las matemáticas se le puede poner una idea muy buena para el sector de la construcción por ejemplo no sabe nada del sector de la construcción no sabe el sector de la construcción no sabe cómo está publicada la zona no sabe las personas de las construcciones técnicamente puede ser muy buenos pero necesitan conocer cómo funciona una industria o cómo funciona el sector por dentro y luego más o menos cómo funciona el tema de productividad si no hay clientes no hay nada y cómo se consigue el cliente vendiendo y yo creo que es lo que la mayoría de los emprendedores no tienen muchas veces en cuenta cómo vamos a vender y qué hay que hacer para vender en este sector porque hay sectores en los que para vender tienen que ser el contacto con nuestra gente y esos contactos muchas veces cómo los consiguen para trabajar en la FETUR por este lado por este luna y estas siete años de trabajar en la FETUR conoces cómo es un proceso conoces cómo se construye la venta conoces las necesidades que tiene ese sector y se te ocurre la idea para mejorar o para cambiar el proceso de hacia un lado entonces sí que tienen los contactos que tienen la parte de la venta podemos intentar agilizar nos quedan diez minutos y tenemos muchas cosas haciendo nada a mesa y nos pasa tiempo volando yo si queréis os voy a proponer varios de los temas que decidimos hablar de nosotros y decidimos a cuál le damos prioridad vale si os parece tenemos por aquí tecnología y diseño retos de la administración pública madera de emprendedor la parte psicológica puede ser interesante también tratar o cómo lidiar con clientes política de negocios etcétera entonces seguimos con esto te voy a dar solo un minuto es un poco de lo que me quedé antes ¿qué pasa cuando tú haces un eventito de este tipo de cosas? o sea hoy para vender es muy difícil vender la puerta fria porque hay tienes que lidiar con que tienes que quitarle el cliente a otro tú vas a vender un servicio que ya tienes normalmente entonces yo me he dado cuenta de que hay una especie de como o que yo lo aplico que hoy en día no se ve hoy se demuestra y te compras entonces la única manera de demostrar que eres capaz de hacer cosas es hacer cosas ¿qué hago? pues si organizo un evento y aquí demuestro que es un evento sobre guantes de museo sobre diseño probablemente en el público haya personas que digan uno ¿quién ha hecho esto? ¿quién ha hecho esto? y os aseguro que en todos los eventos que he creado en todos acabas por dar tarjetas y acabas por conseguir clientes en todos porque ya no es la cosa yo tengo que ir a venderte es que te van a preguntar a ti y eso está muy bien esa es la única manera de hacer el primer cliente después ya empieza el boca a boca y por supuesto que también lo que no debe dejar de hacer nunca es la puerta fría voy a charlar con alguien qué necesidades tienes en qué te puedo ayudar bla 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 no pues nada estamos aquí ¿qué? ah perdón no que quería añadir que luego hay que darse cuenta del tiempo que tarda el cliente en tomar la decisión de contratarte porque tú igual tardas seis meses un año en conseguir cerrar a ese cliente tienes que pasar ese año de reuniones demostrándoles lo que estás haciendo bien que se lo piensen que te vuelvan a llamar y ese tiempo es un tiempo que no estás cobrando dinero que tienes que seguir invirtiendo que tienes que hacer viajes y tienes que ganar lo que se tiene y a veces se piensa que es voy a emprender voy a montar la empresa saco mi producto y aquí a ese día estoy vendiendo y ganando dinero o sea el tiempo es muy largo yo de cargos emprendedores quería lanzar tres preguntas muy concretas presentar propuestas de diseño gratis sí o no presentar proyectos a cambio gratis a cambio de visibilidad cuando estás empezando sí o no cómo gestionamos también la evolución de la política de precios cuando somos emprendedores y tenemos que bajar aunque la calidad sea la misma hay gente que es así baja precios cuando está empezando y sin embargo cuando cobra una madurez el proyecto tiene que subir cómo gestionamos esa evolución quizás la gente que tenga más experiencia se pueda cortar o lo que pienses en general yo creo que son tres preguntas que tienen que ver con gestión de clientes que son más tan importantes bueno, mis fuerzas yo de repente yo el bajar los precios empezar con los precios desde el principio bajos me parece muy peligroso porque luego tienes que convencer al cliente de que eso no costaba lo que en realidad costaba y tienes que convencerle de que estás haciendo un precio bajo y luego que eso tienes que subir es bastante peligroso ese juego y normalmente te va a salir mal porque valora más trabajo no, no lo va exactamente no lo valora y yo soy más de no he llegado a hacerlo gratis pero igual sí que jugar pues vamos a hacer un pequeño proyecto pequeñito que lo veas lo hacemos a coste más sin ir por ese camino que no hacerlo gratis porque si lo hace gratis tampoco lo valora y entonces tienes que tener muy claro cómo va a pensar a mi cliente meterte en su cabeza y darte cuenta de que a veces en los juegos es un poco peligroso pero yo digo que es muy legal o sea, de todo es un mejor luego es sencillo tienes que tener esa cosa si tú a la persona a la que tienes legal piensas que es que guau estás últimamente encima pagando todo cuando te quedes sin dinero y decir que no me indica y luego hay una cosa que es que tu cliente quiere saber que tú eres fuerte o sea, yo quiero que mis clientes y quiero que las empresas que yo contrato sean empresas fuertes solvente que si te tengo que pagar esto porque tú lo vales te lo pago bien ¿no? entonces es lo que dice Dani tienes que hacer valer para ti mismo hacia tu cliente porque el cliente necesita saber que está respaldada por una empresa fuerte, solvente, directa que se va a aprender y si tengo algún emprendedor que no tenga experiencia cuando normalmente a las empresas tira un de experiencias previas para enseñar el portfolio ¿cómo haces? ¿qué alternativas hay? ¿qué se propone? porque también tenemos que poner nosotros aquí tenemos un enseñador más de frente a mí lo que me pasa es que tú he superado mucho el problema era que nos daba muchísimo por hablar de dinero y entonces te preguntan y lo que es un trago fatal porque tienes que ponerle un apellido al dinero es dinero sagrado yo lo escuché una vez hace años y se me quitó el trauma es dinero sagrado sagrado entonces por tanto cuando hablas de cosas sagradas no te voy a dejar no, bueno ahora más o menos puedo ir sin palentonar claro el momento ese es horrible cuando te dicen ¿cuánto es? que ya lo tienes pensado pero tienes que decirlo bueno pero más o menos igual te sirve no sé y también quiero ser un como abogado del diablo yo estoy muy convencido a todos de que no tenéis que hacer nada gratis desde el principio ojito que lo que pensamos que es demostrar yo estoy de acuerdo contigo demostrar es llena de cero demostrar es que si partes de cero nunca vas a llegar a uno claro depende del cliente evidentemente lo que no puedes evitar entonces hacer que un cliente te suele obviamente y si tiene fuerza y tu cliente como para conectar que no vas a ir ahí pero como a lo mejor no llegas a ese cliente del principio es cierto que vas a tener que demostrar algo y os digo una cosa independientemente de eso tenéis una suerte que es algo hacia el diseño la mayor parte de vuestros recursos afortunadamente dependen de vuestro potencial creativo y eso significa que al menos en esas primerísimas etapas esas primerísimas inversiones tendréis que pensar que tendréis que afrontarla en un momento dado de una u otra otra fórmula colaborando con algo pequeño como vosotros o prefieres hacer un proyecto con una remuneración mínima o un proyecto más amplio dando valor añadido pero ojo ser realistas claro que vais a tener que encontrarlo mejor yo estoy muy en desacuerdo de vuestros discípulos yo creo que voy a revelar una verdad absoluta dinero sagrado sagradísimo si no valoráis vuestro trabajo sois carne de cañón o sea el panorama está lleno de empresas algunas incluso viven y generan beneficios a costa del diseño de la gente que se inicia y que baja que baja su que baja sus pretensiones incluso por el bajo de sus costes o sea que eso es la locura eso es un tema prohibido imposible en esta zona nosotros queríamos ahora que se está calentando tengo que cortar no voy a seguir hablando de dinero porque justamente ahora estamos calentitos para ser claro si quería un poco comentar vosotros acá no solo lo que entregamos no es solo cosas tangibles también estamos pensando no solo tenemos que cobrar por los entregables tenemos que empezar a mentalizarnos de que también hay que intentar cobrar por pensar hay que tener también la visión de que cuando entregamos nuestro trabajo de manera gratuita no solo estamos contra nosotros sino contra todo un sector que ahora mismo está luchando por defender su valor como a veces estamos aquí todos defender su valor como es el trabajo y también hacemos daño al sector del diseño general no quiere decir que no entregamos nuestro tiempo nuestra pasión la investigación que queramos hacer si lo vamos a hacer pero debe estar monetarizado debe estar muy claro muy explícito en decir y a eso también tenemos que quitarle el miedo tenemos que hacer contratos los presupuestos son nuestra protección son los documentos que dicen las reglas del juego y luego si queremos regalaremos si queremos haremos las mejoras con los clientes tenemos que ser también listos para elaborar nuestra propia protección vale por aquí tenemos brevedad por favor yo quiero dar tres o cuatro cosas que han salido para no hablar solo del dinero creo que era importante lo que decíais que eventos como estos hacen que conozcas a la persona que lo ha organizado y pueda ser un futuro proveedor pero también de todos los que estáis en el público que habláis a lo mejor la gente que estamos aquí nos conocíamos somos empresas que contratamos estos eventos son importantes y decía Mónica que por ejemplo hacer prototipos o proyectos pilotos entonces unido un poco a no voy a hacértelo gratis pero dentro de un contrato te digo como es la primera vez que colaboramos este proyecto te lo pongo a este precio porque nos tenemos que conocer los dos tú me tienes que conocer como proveedor y tienes que saber si te gusta como trabajo pero yo te tengo que conocer como cliente y saber si eres un cliente que me compensa porque me das prestigio si cumples tus condiciones y si yo también sobre todo para los creativos que tenéis mucho eso que quiero realizarme también en mi creatividad como persona me gusta trabajar contigo entonces creo que todas esas cosas que habéis juntado tenéis que aunarlas no gratis pero hay que conocerse la primera vez que trabajas en algún sitio tienes que conocer yo sé como trabaja Brezzo porque la he conocido en eventos como estos y luego hemos tenido la buena suerte de trabajar juntas pero si Brezzo de repente pica a mi puerta pues a lo mejor no le digo hazmelo gratis y yo de que te conozco ¿dónde puedo ir a ver lo que haces? ¿cómo lo haces? Laura ¿te vemos por ahí? ¿quieres preguntar algo? Sí, a ver respecto al tema de hacer cosas gratis yo tengo una máxima o estoy intentando adquirir una máxima que es lo que me ofrecen hacer gratis no lo hago sino hago lo que yo quiero hacer gratis porque la gente está es que cansada de recibir emails de gente que conozco que me ofrece una publicidad supuesta participar en el evento de ahorro de la kilo gratis entonces yo además te quiero decir aunque tenga cariño aunque tenga afinidad aunque tenga lo que quiera me lo amo justa no lo quiero hacer y con derecho todos los estudios del mundo y la más gorda es que mi trabajo vale dinero quiero decir y me cuesta porque yo también a mí también me cuesta hablar de dinero yo creo que todos estamos trabajando y que todos nos detenemos sin querer porque todos sabemos que trabajamos bien el problema es cuando lo tenemos que sacar de nosotros mismos entonces el caso es claro que me cuesta hablar de dinero pero ese dinero es muy importante y hay que darle un valor y ese trabajo que te están viviendo hazlo otra cosa y si no te despecidad no no me estás valorando no puedo quiero decir si yo quiero hacer algo lo ofrezco hay tomate aquí también es verdad y después vamos a tener una financiación no me quiero meter mucho en tema de dinero porque es como un problema de ello solo una pregunta también que no quiero que se escape de aquí derechos de autor a la hora de presentar proyectos sí o no cuando es el cliente para siempre cuando no si yo compro un diseño y tengo capacidad como cliente de después manipular el diseño para hacer pequeñas cosas sí o no sí que se está demandando por parte de los clientes que existe vale puede hacer lo que quiera pero está claro está claro venga un minuto atrás y acabamos ya vale se nos acaba el tiempo que estamos a ver perdón yo voy a decir si hay alguna pregunta porque siempre hay que hacer la duda de los costos de los precios de los que te pagan o no te pagan de los que 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 te pagan pero luego nadie duda cuando te viene el fontanero muy bien bravo bravo y lo pagas porque si no te quedas de los que te pagan vale y le pides la factura al fontanero eso no hay dependencia no 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 yo también lo estamos reclamando no yo creo que 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 solo dos cositas a tenor de lo que comentabas antes yo he aprendido a quitar una partícula ahora de hablar que es la O o sea quitar la conjunción disyuntiva uno cuando es emprendedor no puede ser emprendedor u otra cosa o sea tienes que estar con la Y todo el rato tengo que ser emprendedor trabajo de camarero hago lo que haga falta pero consigo mi sueño una Y punto después en respecto al dinero respecto al dinero hay una parte importante del dinero dinero sagrado sí pero la parte del dinero importante es la del cobro es la del cobro porque luego o sea cómo pactas esto cómo te paga y no sé qué por favor nada de escrúpulos a la hora de decir que el dinero lo quiero cobrar la mitad por adelantado o la otra mitad o la otra mitad o no sé dónde nada es tu dinero ningún fontanero te dice esto y luego a la hora de valorar el trabajo yo siempre pregunto que la gente no sabe para qué se lo dice pero yo sí ¿en qué coche tiene? yo pregunto por el coche que tiene me lo apunto estamos aquí me dice un audio y ya sé que vas a pagar 50 euros cada hora de mano de obra entonces por tanto cuando te haga el presupuesto yo también lo voy a tener aquí entraría otra pregunta que no hay tiempo para ella que sería ¿por qué presupuesto para grandes empresas así y para pequeños clientes así? es decir ¿el dinero en función de la calidad del producto que estamos haciendo o en función de la capacidad económica del cliente? eso sí eso ya lo dejamos para... ¿qué que haga? pero pues nada a mí no me esperas que tengo muchos esto es una mirada pero que nos ha dado una foto espera que ¿cómo que no? ¿qué que ha dado la foto? sí, es una foto ¿cómo va a estar? ¿cómo ve a estar? ¿cómo ve a estar? ¿cómo ve a estar? ¿qué que ha dado la foto? ¿qué que ha dado la foto? ¡oh! Gracias. 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 Gracias.